En este video te mostraré cómo convertir archivos de tipo webp y gif a formato de video mp4. Para ello vamos a utilizar dos herramientas gratuitas que son ImageMagic y FFmpeg. Te dejo una tarjeta acá arriba para que veas cómo se debe realizar el proceso de instalación de FFmpeg y en la descripción el link al sitio de ImageMagic para que también lo instales. La versión de FFmpeg que estoy utilizando es la siguiente. Con estas configuraciones y herramientas adicionales con su respectiva versión. Aquí está también la versión de ImageMagic que voy a estar utilizando. Para los ejemplos de este video estoy utilizando el sistema operativo Windows pero si utilizas otro sistema operativo y tienes las mismas versiones de FFmpeg e ImageMagic que yo probablemente los comandos que veas en este video te funcionen igual. Empecemos con un archivo de tipo gif, en este caso yo tengo este que se llama mscot.gif que es un gif de The Office de Michael Scott. Voy a abrir una terminal y me voy a pasar a la carpeta en donde se encuentra este gif. Está en descargas en la carpeta material. Voy a hacer cd descargas, cd material y aquí con dir vamos a poder ver los archivos que tengo en esta carpeta. Para transformar este gif a un mp4 basta con que ejecutemos el siguiente comando. Magic El gif que queremos transformar Y el nombre del archivo de salida junto con la extensión deseada. En este caso un mp4. Damos enter Y si volvemos a la carpeta vamos a ver que se creó el archivo mp4. Vamos a ver el gif original Y ahora veamos el mp4 que creamos Fácil, ¿no? Ahora para un archivo de tipo webp podemos hacer exactamente lo mismo Cambiando únicamente la extensión del archivo de entrada. Aquí tenemos este ejemplo El que se llama shacker.ufp Y vamos a transformarlo a un mp4. Hacemos nuevamente magic Ponemos el archivo de entrada junto con su extensión Y el nombre del archivo de salida junto con la extensión deseada. Voy a dar enter Y después de un tiempo termina Vamos a ver el resultado Como pudiste notar aquí hay un pequeño error con la imagen Vamos a ver estos cuadritos que no deberían verse Vamos a ver el archivo original Aquí no los tiene Y esto lo podemos corregir usando el siguiente parámetro Y damos enter Ahí ya terminó Sobre escribió el mismo archivo de salida Vamos a darle doble clic Y como ves ya no tenemos ese problema Y ahora te estarás preguntando Donde figura ffmpeg Para que lo instalé Si solo estamos utilizando magic Pues si volvemos al comando anterior Y añadimos aquí Menos Verbose Y le damos enter Podremos ver que ImageMagic hace una llamada a ffmpeg Esto pasa porque ImageMagic únicamente es una herramienta para manipulación de imágenes El proceso que no vemos es que Magic se encarga de sacar todos los frames de nuestro archivo de entrada Para después llamar a ffmpeg y crear un video a partir de ellos Este proceso lo vamos a poder ver con el siguiente archivo webp Que es este de travolta Voy a darle doble clic La clásica imagen de travolta con un fondo verde Voy a cerrarlo Y lo que vamos a hacer es tratar de transformar este webp a un formato mp4 Vamos a hacer nuevamente Magic Nuestro archivo de entrada Y nuestro archivo de salida Damos enter Y aquí nos va a mandar un error Que dice que la altura no es divisible entre dos Esto está pasando porque el códec que se está utilizando Para transformar este archivo webp a un mp4 Necesita que el archivo de entrada tenga una altura y una anchura divisible entre dos Por lo que nosotros tendremos que sacar los frames de este archivo Para posteriormente ejecutar ffmpeg con un comando muy específico Para que pueda hacer la transformación en un mp4 Lo primero que vamos a hacer es sacar todos los frames de este archivo Para ello ejecutamos Magic El archivo de entrada Y en la salida vamos a indicarle que sea travolta El nombre del archivo .png ¿Por qué? Porque estamos sacando los frames de este archivo Voy a darle enter Y esto va a crear una serie de pngs numerados Que corresponden a cada frame de este archivo Yo puedo ordenarlos aquí Vamos a abrirlos Y si yo lo muevo con las flechitas Vamos a ver que si el primero está bien El travolta-medio cero Pero los demás tienen ahí un error con el fondo Vamos a corregirlo Nuevamente el mismo comando Solo que pasamos el siguiente valor Damos enter Esto sobreescribirá las imágenes Y si regresamos a revisarlas Nuevamente la cero la sacó bien Y las posteriores ya están bien con el tema del fondo Ya que tenemos cada uno de estos frames Tenemos que decirle a ffmp Que los transforme a un mp4 Para ello llamamos ffmp Tenemos que definir un frame rate En este caso digamos de 20 Esto va a ser más o menos al tanteo Le vamos a decir que la entrada con menos i Es un archivo que se llama travolta Con un guión medio Pero aparte tiene una serie de números Entonces ponemos por ciento d Porque están numeradas en orden Y es un archivo de tipo png Aquí le vamos a indicar que los archivos de entrada Son una secuencia de imágenes png Nombradas travolta menos uno Travolta menos dos Travolta menos tres Ahora con menos c Dos puntos v Vamos a indicar el códec En este caso vamos a usar libx264 Que es el más común y el más popular Y es muy utilizado para la compresión de video En formato h.264 Ahora vamos a indicarle con menos pix Y un bajo fmt El formato de pixel de video de salida En este caso nuevamente vamos a utilizar Un formato de pixel común Utilizado en videos comprimidos Con el códec h.264 Que en este caso es u420p Y ahora con el siguiente parámetro Con el siguiente valor Vamos a resolver el problema De la altura que no es divisible entre dos Vamos a hacer menos vf Para aplicar un filtro de video Abrimos comillas Ponemos path Va a ser igual a sail De iw sobre 2 Por 2 Dos puntos Sail De ih Sobre 2 Por 2 Cerramos comillas Y por último El nombre del archivo de salida Que va a ser travolta Out Vamos a decirle que es Out.mp4 Damos enter Y revisamos el video Que acabamos de crear Aquí si sientes que está un poco rápido tu video Podemos disminuir un poco el framerate Vamos nuevamente a nuestro comando Y vamos a cambiarlo de 20 Digamos que a 16 Damos enter nuevamente Nos va a preguntar si queremos sobreescribir el archivo Le decimos que yes Enter Y vamos a revisar el video Y por último Ya que este archivo tiene un fondo verde Vamos a modificar nuestro comando Y aquí en la parte de las comillas Vamos a dar un espacio Y vamos a escribir Chroma Key Igual a Green 2.0.1 2.0.1 Con esto aplicaremos un filtro Chroma Key Que se utiliza para eliminar El color verde de fondo En las imágenes Y ajustar los parámetros Según sea necesario Esto nos va a ayudar Para que herramientas de edición de video Como DaVinci Resolve Puedan remover el fondo De una forma más precisa Le vamos a dar enter Le decimos que si lo sobreescriba Aquí tenemos un pequeño error Y es que hay que añadir una coma Aquí Le damos enter nuevamente Le decimos que sí Y listo Ya tenemos nuestro video de salida Que va a ser exactamente igual A lo que teníamos Solo que al momento de importarlo Y trabajarlo en nuestras herramientas De edición de video Va a ser mucho más sencillo Identificar este fondo verde Espero que este video Te haya sido de utilidad Y si quieres que traiga más contenido Relacionado a Image Magic Y FFMP Ya sabes que me lo puedes dejar En los comentarios También te sugiero Checar la descripción de este video Porque podrás encontrar Un link a mi blog En donde voy a poner Todos estos comandos Para que los puedas copiar y pegar No olvides dejar tu like Comentar Y compartir este video Adiós ¡Gracias!